Desde el año 2010 a la fecha, más de medio millar de personas han sido parte de la Escuela de Líderes. Este es el tercer ciclo de formación coordinado a través del Servicio de Desarrollo de Organizaciones Comunitarias, modelo que se encuentra acreditado formando parte de un selecto grupo de municipalidades en Chile, que en forma pionera miden y demuestran gestión de calidad en ámbitos de participación ciudadana. En la oportunidad se hizo entrega sus acreditaciones a vecinos de los sectores de las compañías La Antena, La Pampa, El Centro y Caleta San Pedro.